Irina y esto es Libros y Punto. Hoy voy a hacer nuevamente un booktac, en este caso es el booktac de los Sims, que yo no sé cómo este booktac se me había escapado porque realmente yo adoro a los Sims, es el único juego al que yo he jugado así con cierta constancia en mi vida y que siempre me ha apasionado. No sé por qué había un booktac, o sea, un tag relacionado con libros y los Sims a la vez y a mí se me había pasado completamente por alto. El caso es que son 10 preguntas y aunque os parezca una chorrada, de vez en cuando hay que hacer booktacs porque si no los vídeos se vuelven muy monótonos, muy aburridos y las ideas se acaban terminando. Además estamos en fin de año y van a venir los vídeos recopilatorios de propósitos y demás y no quiero resultar muy cargante, de ahí que esté abusando un poco de los booktacs en estas últimas semanas. Empecemos sin más dilación, la primera premisa dice Los Sims originales, mejor debut de un autor. Bien, he escogido, tenía varios para escoger la verdad, pero me he decidido por Rainbow Rowell y Eleanor y Park. Vamos a ver, Eleanor y Park es un libro maravilloso. ¿Es literatura juvenil? Lo es. Es maravilloso también, quiere decir, una cosa no tiene que ver con la otra como ya he explicado en repetidas ocasiones, una cosa no descarta automáticamente la otra. Este libro es muy tierno, es conmovedor, toca muchos palos distintos, quiere decir, no solo habla del amor, habla de la desesperación, de la soledad, habla de muchos temas que yo encuentro relevantes y que te tocan el corazón que también es importante muchas veces cuando estás leyendo un libro. Rainbow Rowell después ha escrito muchas más cosas que, a mi modo de ver, han estado fenomenales. No digo que no sea así, pero sin duda su debut fue glorioso y ninguno de sus posteriores libros alcanzaba al primero ni de lejos. Bien, la segunda categoría de este booktack de Los Sims dice La muerte. La muerte más triste que recuerdas de lo que has leído últimamente. Bien, pues de lo que he leído últimamente, y para no hacer spoilers, porque claro, si hablas de muerte ya parece que estás desvelando parte de un libro. Solamente diré tan poca vida. En tan poca vida hay X muertes, quiere decir, no hay solo una, así que no os estoy desvelando gran que. En tercer lugar, Sims paralizado. Un personaje que se interpone. Pues para aquí escogí a Amelie Notom y su libro Anticrista, en el que habla de una amiga, uno de estas historias de Amelie que son semi-biográficas, porque ya sabéis que Amelie utiliza la realidad, pero luego la versión ahí realmente no es su vida tal cual. Pero bueno, en este caso habla de una amiga que era una manipuladora, pero una cosa exageradísima. Amelie lo cuenta de una forma brillante, como siempre, el libro es muy entretenido, se lee en una patada y realmente te quedas muy pillada pensando en esa típica amiga que todas hemos tenido en algún momento que hacía de nosotros un pandero. Después, en la siguiente categoría, Simlish. Simlish es el lenguaje sim, para los que seáis profanos en esto de los sims, que no estoy explicando nada las premisas. Libro con una asombrosa escritura. Bien, pensé asombrosa escritura y la primera que se me viene a la cabeza es Donatar. Consecuentemente, de los tres libros que tiene, porque esta mujer ya sabemos que solo escribe un libro cada 10 años, estaba entre escoger, no sabía muy bien el Gilgueros, que es muy bueno y tal. Pero he decidido elegir el secreto. El secreto, yo creo que es el libro más redondo de Donatar. No es que los otros dos no sean buenísimos, porque son buenérrimos, no buenísimos, pero el secreto, yo creo que de los tres, es el más redondo, el que está mejor escrito, que tiene la historia más compacta o más interesante. Y de los tres, yo creo que es mi favorito. Así que decido escoger el secreto para la categoría de un libro con una buena escritura. Después, Pack Expansion. Pack Expansion, pues eso, son las siguientes versiones de los Sims que han ido saliendo. Una serie de libros a cada cual mejor. Bien, aquí es que no puedo mencionar otro que Klaus y Lucas de Agota Cristóbal. Una, porque lo acabo de leer. Dos, porque me ha maravillado. Y tres, porque son tres libros y es real que a cada cual mejor. Es cierto que el primero es mucho mejor que los otros dos. Mucho mejor en cuanto a enganche, a escritura, a trama, pero es que el tercero, aunque no tiene eso, tiene el plot twist heavy de la muerte infinita. Y entonces es tan alucinante que sí que puedes decir a cada cual libro mejor. La siguiente premisa dice, romance sin. No hay mucho que explicar. El peor caso de amor instantáneo que recuerdas en un libro. Bien, he pensado, iba a decir cualquiera de los muchos que hay de literatura juvenil, porque es un recurso que se utiliza muy a menudo en este tipo de libros. Pero he dicho, no, voy a coger otro. Y he dicho, Romeo y Julieta de Shakespeare. Porque tela, si hay un amor instantáneo, instantáneo de te veo y me caigo muerta, es el de Romeo y Julieta. Que luego acaba como el Rosario de la Aurora, que sientes empatía, que te maravilla todo el drama. Yo estoy de acuerdo, quiero decir, que hay amor instantáneo no quiere decir que el libro instantáneamente sea malo, ni mucho menos. Bien, Romeo y Julieta. La siguiente categoría dice, engaño. Un libro, un libro completamente irreal. Para este escogí Maestro Cantor de Orson Scott Card, que es un libro realmente muy extraño. Quiero decir, claro, es ciencia ficción absoluta, completa y absoluta, y entonces estamos en un planeta del carajo. Quiero decir, un planeta que nadie conoce. Las categorías sociales son extrañísimas. Hay una gente que se dedica a silbar, que cantan, que no sé qué, que viven como monjes, pero no son monjes. Esto es súper extraño y súper curioso y es un mundo muy, muy irreal. El libro es muy bueno y muy manipulador y Orson Scott Card no es buena persona. Bien, el siguiente es cubrir necesidades. A esto se refieren en los Sims. Los Sims siempre necesitan cosas y es la parte básica del juego. No solo de comprar, sino de mantenerlos ahí escondidos. Un personaje que tomó todas las decisiones equivocadas. Bien, para este escogido, que es que nunca hablo de esta gente, de estos personajes, y son personajes que a mí me gustan mucho y que marcaron una época de mi vida. Estoy hablando de entrevista con el vampiro de la saga completa y de Anne Rice. Su escritora, el caso es que yo creo que Louis, que es como el mejor amigo, por decirlo de alguna manera, del Estad, o por lo menos durante una parte, o su amigo más querido, aunque no sea su mejor amigo, sí su amigo más querido, creo que tomó todas las decisiones incorrectas. Porque él es el típico vampiro atormentado de ¡Ah, tengo que comerme a la gente! ¡Ah, no quiero! ¡Yo no quiero acabar con las vidas! ¡A mí me hicieron vampiro y yo no quería ser vampiro! Está todo el día, es un poco moñas y un poco quejica. Pero es que tampoco tomó una decisión buena. Claro, no tomó una decisión buena. Y sobre todo en relación a su amistad con Lesta. Después, en último no, en último lugar dice Código Error 12. Esto es como el 404, es un error del juego. Y dice, serie que empezó bien y fue a menos. Me da pena decirlo, pero me parece que es algo que le pasa bastante a Neil Shusterman. Pero no creo que sea debido a que él escribe muy bien el primer libro y los demás los escriben mal. No, ese es el kit de la cuestión. Yo creo que es que la trama es tan genial en los primeros libros, tanto en Desconexión como en Siega, que son los que yo conozco de Neil Shusterman. La trama que plantea, o sea, la historia de fondo de los libros, en los primeros libros te sorprende tanto. Es tan genial, por ejemplo, en Desconexión, todo el tema ese del aborto a posteriori, que con 18 años puedes desconectar a tus hijos, que es matarlos al fin y al cabo y que luego se reutilice en sus partes. Bueno, esto como que tiene un rollo de ética muy heavy, de un futuro hipotético. En Siega exactamente igual se ha descubierto una manera para que los humanos no nos muramos, pero claro, como la Tierra tiene un límite, pues hay que ir matando a la gente para que podamos seguir subsistiendo. El caso, tú lees los primeros libros y dices, ¡guau, qué tema más guay! ¡Qué original! ¡Qué bien tratado! Y claro, los demás libros, aunque sigan estando bien escritos y sigan tratando el mismo tema, la sorpresa ya pasó y entonces parece que van a menos. A eso me refiero. Y en último lugar dice El Vórtice Sin, libro que te absorbió completamente. Bien, pues de los últimos que he leído, y para no repetirme porque podría hablar de Klaus y Lucas nuevamente, voy a decir Reina Roja, porque la verdad este libro me ha sorprendido mucho por lo que me atrapó, porque es un libro muy grande, de 500 páginas o yo no sé cuántas, y me lo leí del tirón prácticamente, me lo leí en muy poco tiempo y me gustó un montonazo, siendo un thriller que es un tema, o sea, un tipo de historias que yo no suelo leer porque la verdad es que no me gusta mucho, o sea, no es algo que yo disfrute. Y este libro me atrapó completamente, siendo de esa temática y habiéndome lo he leído en tan poquísimo tiempo, o sea, quiero decir, es un libro a destacar de entre mis últimas lecturas porque realmente lo ha conseguido de una manera fantástica. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que me digáis si os gustan los sims, si sois unos fanáticos pirados como lo he sido yo durante toda mi existencia, y nada, yo os contestaré como siempre. Adiós.